Para brindar una mejor atención y protección a los ciudadanos guatemaltecos que viven en territorio mexicano, este jueves se inauguró la nueva oficina del Consulado de Guatemala en San Luis Potosí, al ser la entidad que ha registrado el mayor tránsito de personas de esta nacionalidad por la cercanía que se tiene con Estados Unidos, así lo informó el cónsul Héctor Ramiro Zipac-Gin, quien reconoció que ante las nuevas políticas migratorias que ha estado implementando el gobierno mexicano, ha bajado el flujo migratorio. El consulado se apertura porque sabemos que es un estado de tránsito, es un estado donde se dividen los caminos hacia el norte, aquí sí hay que tomar en consideración que afortunadamente hemos visto una disminución grande de la migración acá en territorio mexicano, aproximadamente un 60% desde los últimos meses para acá. Asimismo, dijo que ante estas nuevas políticas, los migrantes guatemaltecos han tenido que buscar nuevas rutas para llegar al país vecino, que contemplan zonas consideradas por las autoridades en México como de alto riesgo. Lo que se ha creado es que los guatemaltecos o los migrantes busquen nuevas rutas, las cuales en algún momento los ponen en peligro, tienen que utilizar estados que están detectados, ponemos autoridades mexicanas como Focos Rojos, en donde existe la delincuencia organizada, los del norte de Sinaloa, por ejemplo, Tamaulipas, que son los estados en los que hemos reportado extorsiones de migrantes. Finalmente apuntó que esta nueva oficina pretende brindar la atención a cerca de 80 guatemaltecos a la semana en la estación migratoria, además de brindar atención legal, psicológica, pero lo que más se demanda es el trámite de documentos personales a fin de que se les brinde una atención migratoria adecuada en México. Edición Fernando Martínez, Miguel Ángel Lucio